una de las que más entró picante en la casa es Isabel ¿Quién es Isabel? La Graciela Alfano les voy a ir ponchando otra vez todas, todas las caritas porque quizás cuesta todavía asimilar cara con nombres les cuesta a ellos, así que a ustedes tranquilamente les puede pasar yo porque estoy mirando los nombres todo el día pero les voy a poner en pantalla quiénes son Isabel, nuestra Graciela Alfano, arrancó con fuerza arrancá con fuerza, decía la cachorra dicho esto, el tema de la limpieza ella cuando entró, apenas entró automáticamente dijo, yo soy el alfa acá, no el pelado hoy hicieron alusión al alfa hay mucho hoy ella dijo, yo acá alfa pero claro, ella misma se puso el mote esto es correr un riesgo porque cuando vos te pones de una forma tan firme frente al resto bueno, hay que bancarse la parada después porque no se me apichonen porque ayer se calentó y mucho con el tema del orden desorden que el acumulamiento de cosas de que comen y no limpian de que el platito yo como pero yo no limpio lo mío yo no pienso limpiar nunca en la casa yo como y limpio lo mío entonces, ok, yo no te voy a cocinar a vos porque si vos no colaboras y ves un plato sucio bueno, limpialo no, porque yo como ¿qué onda? ¿ustedes qué piensan? ¿hay que limpiar lo del resto? ¿o hay que limpiar lo que uno solamente cocina? y come ¿sí? porque si yo cocino y como limpio mi plato si hay un plato sucio al lado del mío ¿lo limpio o lo dejo para que la otra persona no sea sucia y lo limpie también? porque si no el otro vivo y vago deja todo para que uno lo tomen de pichi y que después limpie absolutamente todo lo que deja la casa sucia hay un problema Isabel dice conmigo no se jode con la gracia del fano no se jode se calentó y las chicas le decían bueno, calmate Isabel un poco porque estamos a menos de un día al, no sé a la semana y media explotás como el pajarito de Shrek no hay forma de que Isabel se coma estas estas cosas que son 20 personas 22 personas algo tirado van a dejar en todo caso con las mejores de las formas habría que decirle si se sabe quien dejó eso ahí bueno tratemos de convivir bien porque si al primer día estamos así de crotos imagínense dentro de un mes estaba con todo véanla no me lo puedo creer porque soy la alfa chicos yo soy la señora alfa no me lo puedo creer porque soy la alfa chicos yo soy la señora alfa vos que haces estudiás no no intenté y no me gusta y bueno y que haces nada no intenté y no me gusta y bueno y que haces nada me mantiene a mis papás está bueno eso está lindo porque sos chica pero bueno ya vas a encontrar pero es que no limpia vamos a limpiar chicos como si estuviéramos en casa claro vamos a limpiar como si estuviesen esto no es vacaciones esto pasaba mucho con otras ediciones que se tomaban en casa como vacaciones uno cuando va de vacaciones salvo que fuese mamá que le mandamos un beso uno limpia pero bueno uno está de vacaciones deja la toalla tirada deja un plato sucio no 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 estamos de vacaciones hagan como que estuviesen en su casa en sus casas dejan tirado todo dejan una semana un plato sucio orden Isabel arrancó con fuerza como si estuviéramos en casa estos no saben con quien se metieron tira no estos no saben aquí viene la chica skin care por favor no te estreses te lo pido por favor es el primer día pero no pueden ser tan mugrosos mira dejaron esto afuera pero no pueden ser tan mugrosos mira dejaron esto afuera te vas a tener que acostumbrar ¿a qué? ¿a qué? acá todos hacen todo la cara la cara fatality acá todos hacen todo si vos te levantas y le vas tu platito nada más vas a tener un inconveniente acá todos hacen todo si vos te levantas y le vas tu platito nada más vas a tener un inconveniente va a haber un plato menos de comida yo no cocino para el que no haya lavado Isabel no cocina encima ella se cargó el mote de yo sé cocinar yo les cocino a todos no tengo problema pero el que es sucio y no limpia conmigo no cuenten no voy a decir no, no, no yo no quiero saber va a haber un plato menos de comida yo no cocino yo no vi quien hizo para el que no ayuda no voy a decir no, no, no yo no quiero saber hay gente que te dice que no así no te dicen Isabel argumenta que escuchó a alguien que ya dijo yo no voy a limpiar nunca en la casa entonces eso ya le pareció chocante que alguien el primer día diga yo no voy a limpiar nunca el tema es que no sabemos quién es escuchaste la neurona la neurona no me hace simbiosis no, no no conecta no conecta porque digo esto no es un enfa esto es un lugar que lo tenés que ganar no lo entiendo relajada relajada yo soy relajada soy jodida si así es relajada Isabel no quiero pensar como es enojada está buscándose todos todas todo para que para que la nominen igual ojo así arrancó Alfa el año pasado así era Alfa y Alfa iba casi casi a todas las placas iba pero sagradamente a todas las placas y la gente lo salvaba así que mal a Alfa no le fue hasta que en algún momento se fue pero las primeras semanas Alfa era esto y la gente a la gente le cayó bien o simpático y lo salvaba relajada relajada yo soy relajada soy jodida yo soy estricta uuuuh i